Y eso de estar comparando me parece una falta de respeto, pero bueno, si él es así, si cree que va a triunfar, perfecto. Martita, ¿aceptarías las disculpas? Mina, cuando yo creo en Tineni, lo veo desde chiquita, es maravilloso como padre, como amigo. ¿Qué es? ¿De verdad? Doña Martita. ¿Aló? Hola, mi Martita hermosa. Hola, mi Martita. ¿Algo? Buenos días. Ahí está Brunella. Saluda, por favor, la chiquita esta. Aló, buenos días, Martita. 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 Hola, niñas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Primero para felicitarlas a Etel por el programa tan hermoso que siempre hace. Digan lo que digan, es la mejor. Gracias. Gracias a tu sobrina, pues, tu sobrina también la tiene que decir. Martita, con tu panza, que le deseo lo mejor del mundo, que venga esa criatura con toda la bendición. Ay, muchas gracias. Martita, Martita, buenos días. Te extraño, amiga. Buenos días, se lo desea, solo te va a dar tu palabra. Ya que más puedo decir de Yanet, si Yanet es una gran dama. Yo te quiero. Una persona que da ejemplo y que puede editar cátedra por sus años de trabajo. Yo te quiero, Martita. Gracias a mi Martita hermosa. Y te agradezco tus palabras de sabiduría. Al señor, regreso mi saludo y no me gusta lo que él opina. Estoy de acuerdo contigo. Al parecer no me olvida la inteligencia artificial y me está comentando. Creo que hay que saber respetar, de todas maneras, el trabajo y la actuación de una actriz, de una artista, como no es mi hija, con el talento que tiene. Gran cantante, Martita, también. Con otros amores creo que no son correctos. No es correcto, no es bonito. Una cosa es la gracia, otra cosa es el show y otra cosa es la falta de respeto. A mí no me gusta, pero bueno, yo lo paso. Martita, estoy totalmente artificial. No, no seas irrespetuoso. No seas irrespetuoso como artista. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Marta. Cuando dicen que va a terminar el amorío, no sé, que yo no a poco lo sé, me alegro igual que ustedes. Me encanta que ustedes les digan cosas tan lindas, es hermoso que entre peruanos nos apoyemos, es hermoso. Yo tengo ahorita sentimientos encontrados porque estoy feliz con el amor que le tienen a mi hija en Buenos Aires, el respeto que le tienen y el cariño que ustedes le están brindando porque esas energías son muy importantes, muy necesarias. No la conocen. Pero también estoy pasando por un problema de mi hermano que está enfermo y entonces tengo como lindos sentimientos encontrados. Muy preocupada, Martita. Pido que oren por él también para que mejore mucho, por favor. Por supuesto, Martita. Solo quiero felicitarlos. Martita de mi vida. Quiero preguntarte, no te vayas. Martita, linda, por supuesto, todo nuestro abrazo, nuestro cariño y bendiciones porque estás pasando hace tiempo mal con tu hermano. Pero pasando al tema puntual de Milet, nosotros apoyamos esta relación que al parecer se estaría dando. ¿Qué opinión tienes de Marcelo Tinelli como hombre? Mira, yo de este señor Marcelo Tinelli lo admiro mucho, como es admirado no por mí, por todo el mundo, porque es una gran persona. Como dijeron ustedes, es un gran padre. Lo que salga de ahí, pues eso solo lo dirá el destino y el tiempo. Es innegable que babea por Twitter. Sí, de acuerdo contigo. Las cosas que se hacen, las cosas que se dicen, pues tanto como ustedes me alegro, me río. Martita, mi amor, pero yo me imagino que no te ha causado mucha gracia, Martita. Y yo quiero aprovechar las cámaras de América hoy para jalarle las orejas a mi compañero, Alexis, quien ha dicho que Milet era más feliz con el pato Quiñones comiendo salchipapa. Eso me parece una falta de respeto. No, no es que yo quiero. Claro que por favor te disculpes. Yo he vivido esta época conmigo. Escúchame, pero ya tienes que disculpar con Marta. Me disculpo con su mamá. Marta, no me hagas caso, Martita. Y Anestita, linda, preciosa, esta opinión que tiene este señor, seguramente se la escriben, se la dicen por el oído, para que usted pueda decir eso, ¿no? Bueno, que es completa para estas bromas que no son nada bonitas. Así es, así es, bueno. No queda bien que un hombre como él esté haciendo mofa con cosas que son realmente serias cuando se habla de sentimientos puros, de sentimientos reales. Es que es verdad. Entonces está echando la culpa a papá Armando. No me molesto, simplemente siempre hay que observar, ¿no? Hay que saber decir las cosas. Y eso de estar comparando me parece una falta de respeto, pero bueno, si él es así, si cree que va a triunfar, perfecto. Martita, ¿aceptarías las disculpas públicas de Edson? Que como tú dices, normalmente... Yo soy un ser humano en corriente y no necesito que me pidan disculpas, porque imagínate, hasta Dios perdonó quién soy yo para no perdonar. Pero se la recibes en todo caso, Martita, ¿se la recibirías? Edson, por favor, discúlpate con Martita, porque no le ha gustado... Usted no se disculpa con todos los que... No, es diferente, porque no le ha gustado... Yo solo he dicho algo que yo vi en esa época, ¿no? Porque no, ya, pero... Si a Martita no le cae el pato, eso no es... No, pero no es la primera vez, no, 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 es que no, no es la primera vez, ojo, no es la primera vez que tú dices cosas de Milet, no es la primera vez. ¿Y usted menos? Edson, cállese cuando uno habla. Ay, perdón, señora, perdón, pero ¿cómo me voy a dar a callar, señora Martita? Cuando habla una señora grande, tú escuchas, cuando un burro habla, el otro para la oreja. Sí, 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 le disculpa, Martita, sí. Cuando un burro habla, el otro para la oreja, y que mejor sabe aquí. Donde pisa otro huella de mula que lo borre, señora, le pido por favor un poquito de respeto. Escuchemos a Martita, déjala que hable, tiene todo el derecho a molestarse por su hija. Por favor. Las cámaras son tuyas, por favor. Martita, ¿nos colgó? Te escuchamos, no, te escuchamos. No, 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 no colgué, lo estoy escuchando a este señor que me encanta. No inventes, Brunela. Mejor me voy a reír, yo no me molesto, porque acaso no estoy molesta. Siempre aclaro, porque no lo pongan a, ¿cómo se llama este muchachito? Muchachito, digo, no digo muchachito, efectivamente, por si acaso, porque si no, inmediatamente... Ya tiene 40 años, ya tiene 40 años, es bien madura. ¿Cuál es lo mejor del mundo? Es un muchacho joven que tiene todo un porvenir por delante y no es que no me caiga bien, no ponga palabras en mi boca. Está triunfando, está triunfando en Estados Unidos el pato. Sí, hay que reconocer cada uno en lo suyo. Milete en Argentina triunfando. Qué bueno, qué bueno, que triunfe, que triunfe. Sí, sí. Que Dios lo abrigue, que Dios lo proteja, porque es un muchacho joven. Todos tienen derechos. Pero también es verdad que Martita como madre... Pero no metas una, no metas, escucha con limonada esto. Estamos hablando de Milete y no estamos hablando del pato. Cuando quieras hablar del pato, me avisas. Ay, señora, entonces mejor venga acá y pégame, ¿qué es esto? Martita, perdón. No, 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 no. Vamos a hablar de Milete. Vamos a hablar de Milete. Está siendo muy respetuoso esto. Vamos a hablar de Milete y Héroe. Y yo de mi mamá ahorita también. Una cosa es el show esto y otra cosa es el pantamiento de respeto. Ya, ya. No malogres el programa esto. Martita, vamos a hablar de Milete porque sigue triunfando, está en todos los programas. La vemos como estrella del bailando. ¿Viste esas imágenes que salieron del evento, que acudieron por separado de Pampita? Mira, pero se ve como que fuera un beso aquí. Mira esta foto. No sé si tú la viste. Por favor. No, no, no. Esa fue la toma del ángulo de la foto. El ángulo. Es el ángulo, el ángulo. Yo no puedo opinar. Y ahora, esta pregunta sí. No me vienes. ¿Tú por qué crees que Marcelo Tinelli invitó a Milete a su casa al cumpleaños de su hija? ¿Solo porque son amigos o porque el hombre pues está babeando por Milete? ¿Qué te contó Milete? Y mira, ¿quién no puede babear por una criatura tan hermosa? Sí, exacto. Totalmente de acuerdo. Mira, 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 cuántos la vean por... Mira, Ethel es una señora casada, pero es una chica hermosa. Es hermosa, yo la amo. Los ojos de mi Ethel son hermosísimos. Gracias, Martita Bella. Los ojos, los amo. Pero se nota que es algo serio. ¿Cómo se llama esa niña? Lo veo como hierro. Es hermosa, hermosa. ¿Qué más? Y Yaneth, ni se diga. Ese cuerpo que tiene Yaneth, cuántas lo quisieran tener, por favor. Yo estoy un poco triste porque la verdad siento que mi compañero Edson ha sido... No me mesa, no me mesa, no me mesa. Hay que sacar de mi cerebro. Ha sido apropiado porque Marcelo Tinelli ha tenido palabras tan bonitas para Milete Chigueroa. Para su madre. Ya suélteme. Ha dicho que, por ejemplo, que hombre no se enamoraría de ella, que le encanta. Ha tenido palabras realmente halagadoras. Y acá lo hemos dicho. Creemos que a Marcelo Tinelli le falta babero para hablar de él. Claro, no puede ser personas presentadas a tu familia. Un ratito, llévate todo. Ninguna de ustedes. ¿Sabes lo más lindo, Yaneth? ¿Sabes lo más lindo? Lo más lindo es que no solamente Marcelo, sino todas las entrevistadoras de allá en todos los programas. Qué lindo, cómo la presentan a Milete. ¿Cómo te sientes como madre? Con qué amor, con qué cultura, con qué respeto. Y eso me encanta. Es muy bonito. Y también habló muy bonito su hija, Candelaria, habló muy bonito de Milete. También es, también. Es increíble todo lo que ha pasado, de verdad, que le está yendo de maravilla. Está con la bendición de Dios. Martita, la ves con la hija. Con ella, estás hermosa. Qué hermosa, tu carita. Su carita parece una carita de ángel. Estás preciosa. Gracias, gracias, doña Martita. Después que le dije a la chiquita esto también. Ay, por favor. Ya, pero no, no. Mira, yo no estoy diciéndole nada a la señora. Definitivamente que hay que respetar. Yo creo que a Milete no le gustaría que tú te enfrentes así con su mamá. No me he enfrentado. Por eso he dicho que llame mi mamá para que cualquier cosa se convierta con la señora. Yo no me voy a poner... Bueno, Martita, pero definitivamente, por favor, el que Marcelo haya invitado a tu hija, Milete, a la casa con sus hijos, se hace ver que es algo serio. Porque saben que ella es una dama, una persona que tiene una familia con mucho honor. Una, una, viene de una buena familia. Tú sabes lo que son los Valcárcel. Digan lo que digan. Valcárcel es Valcárcel. Sí. Con mucha humildad, lo digo, sin soberbia, pero apellidarse Valcárcel, no hablo de caras ni de millones. Hablo de cultura, de talento, de presencia, de clase. Muchísimas gracias, Martita. Claro que sí. Las palabras de Martita. Me están tratando como Milete se merece. Bravo. Martita, te mando un beso. El tiempo se nos acabó. Ven, ven siempre, por favor. Que venga. Quiero saber todo. Quiero saber todo. Martix. No. Me va a encantar. Me va a encantar. Quiero que pase un poquito más esto de mi hermano que estoy cuidando. Estoy pasando por un momento muy triste, pero va a pasar esto. Pido que oren por él para que él se recupere todo lo que pueda. La fe mueve montañas y todo saldrá bien. Les agradezco mucho el cariño que le tienen a mi hija. Muchísimas gracias. Te queremos, Martita. Te esperamos aquí en América hoy. Y disculpa por los improperios de mi compañero de Sonalén. Sí, hermosa. ¿Cómo eres? Gracias, Martita. Gracias, Martita. Gracias, Martita. Bravo. Maravillosa. Dos éxitos. La están tratando como ella se merece. Hermano, te has comportado pésimo. Si alguien tuviera que venir de verdad... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!